Muy buenos días, amigos de Batero TV. Hoy quiero hacer este video porque me duele lo que está pasando mucho dominicano. Hay una ola de desinformación donde te pintan la cosa como no es. Y para tu información quiero que sepas qué debes saber antes de venir a los Estados Unidos. Para venir a Estados Unidos hay dos formas. Tienes que tener una visa, una residencia, y muchos lo hacen de forma ilegal. Pagan alta suma de dinero, venden su casa, venden su motor, venden todo para irse a la tierra prometida. Pero aquellos que abusan de lo inocente no le dicen toda la verdad. hay una crisis social a nivel mundial y esto no ha sido exento en los Estados Unidos. si tú vienes de una forma ilegal, si tú vienes de una forma ilegal, pasando trabajo a través de Guatemala y luego México, pagando alta suma de dinero, tienes que saber lo siguiente. si tú entras de forma ilegal, se te hace difícil legalizar tu documento, ya que en Estados Unidos se cumple la ley de migración. si entras de forma irregular, te ponen un castigo de 10 años que no puede legalizar tu documento hasta que no regrese a tu país de origen. pero la gente se arriega y no le importa. viene. cuando llegan, encuentran una realidad diferente. en todos los sitios para conseguir trabajo, tiene que tener tu documentación. llega donde un familiar que no te puede tener por mucho tiempo porque la situación de la renta se ha puesto un poco difícil. ya un cuarto que antes tú lo conseguías por 300 dólares mensual está costando 800 y hasta 1000 dólares. si tú no tienes trabajo, se te hace difícil conseguir con qué pagar donde tú dormir. no puedes estar en la calle porque en la ciudad hace demasiado frío y además el nivel de violencia ha aumentado lo que es un peligro dormir en la calle. cuando llega aquí tiene que estar a lo que diga tu familiar porque está de una forma gratuita porque no tiene trabajo y si no tiene trabajo ¿cómo sustenta tu familia en la República Dominicana? ¿cómo te sustenta tú aquí en Estados Unidos? lo que se te convierte en un infierno ese viaje por el sueño americano. a mucha gente no le gusta que le digan esto porque piensan que uno lo dice para que no venga aquí ha aumentado aquí ha aumentado la comida ha aumentado la renta ha aumentado los servicios que lamentablemente no es una cuestión de Estados Unidos es una cuestión de todo el mundo la gente está al grito ya porque no encuentran cómo suscitar si tú tienes un dinero como el que están pidiendo entre un millón de pesos inviértelo en tu país a un negocio y trata de venir de la forma legal porque de la forma ilegal es un sacrificio que no lo puede tener hay personas que han durado dos meses caminando desde Guatemala a México y del desierto para los Estados Unidos cuando llegan porque muchos han llegado llegan con los pies rotos frustrados y que puede ser dichoso el que llega porque muchas veces se quedan en el desierto una porque los animales se los comen y otro porque el calor del desierto acaba con su vida es una situación complicada que mucha gente no quiere entender venir de esa forma y atentar contra su propia vida porque puede perderla en el camino en México es un sacrificio pasar porque la banda organizada te quitan lo que trae te hacen hacer cosas que van en contra de tu moral para poder cruzar por México que le vende al mundo una cosa y que en su territorio pasan otra lo mismo pasa en Guatemala y en todos esos países que quieren exigir respeto y a los inmigrantes lo tratan inhumanamente esas son las cosas que deben saber antes de aventurarte a un viaje de forma irregular si tú quedaste marcado con venir a Estados Unidos viene trabaja solicita una visa o busca a alguien con quien obtener un matrimonio que viva en Estados Unidos y tú puedas venir de forma ilegal de forma legal porque de forma ilegal querido hermano sería algo que podría arrepentirte para el resto de tu vida esto es lo que tenía que decir y se dijo si quiere venir es tu opción si quiere esperar de forma legal espéralo que vale la pena porque ya la cosa es tan difícil donde quiera y en Estados Unidos no es la excepción eso es mentira que aquí se recogen el dinero en la calle en un promedio de 22 años que tiene un amigo solamente ha encontrado un dólar en la calle ha tenido que tener sacrificio lágrima y sangre para poder sobrevivir en la ciudad que nunca duerme espero que mi consejo te sirva y que si quieres tomarlo lo toma porque cuando pase algo no diga que no te advirtieron la situación que se está viviendo en los Estados Unidos desde Nueva York hasta California en toda parte está la misma cosa donde todo se ha puesto caro y para conseguir el trabajo es muy difícil Dios le bendiga que se ha puesto que se ha puesto